En una tarde me fui a tirar, con mi perro me hondía y muy feliz, pero en el cerrito que susto yo viví, era una zumbadora la que andaba por ahí. Con mi hondía yo le tiré, pero en la cabeza no le pegué, y aquella culebra se me ennocó, y dice detrás de mí, la zumbadora, la zumbadora, la zumbadora corría detrás de mí, la zumbadora, la zumbadora, la zumbadora silbaba detrás de mí. Claro, historias que pasan en la vida. Mario Linares Aquel cerrito ya no volví, de lejos lo miraban del susto que viví, nomás al recordarme me da pavor, y mi corazón se me escapaba a salir. La zumbadora, la zumbadora, la zumbadora silbaba detrás de mí. La zumbadora, la zumbadora, la zumbadora corría detrás de mí. A todos mis amigos les quiero decir, que tengan cuidado cuando vayan por ahí, porque en el cerrito les puede salir, porque en el cerrito les puede salir, en la zumbadora la que reina por ahí. La zumbadora, la zumbadora, la zumbadora silbaba detrás de mí. La zumbadora, la zumbadora, la zumbadora corría detrás de mí. La zumbadora, la zumbadora silbaba detrás de mí. La zumbadora, la zumbadora silbaba detrás de mí.